¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, chavos, chavos! ¡Bienvenidos, chavos, chavos, chavos! ¡Bienvenidos, chavos, chavos! ¡Bienvenidos, chavos, chavos! ¡Bienvenidos, 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 chavos! ¡Ahora! ¡Bienvenidos, chavos! 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 Nadie como tú. Nadie como tú. Poderoso y vencible. Nadie como tú. Nadie como tú. No. Y para comenzar, brazo fuerte. Yeshua es mi brazo fuerte. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen feliz? Chalón, chalón. Manta del alma al padre. Y vamos a cantar Yeshua es mi brazo fuerte. ¿Cuándo dicen amén? Yeshua es mi brazo fuerte. Yeshua es mi bandera en alto. Y me hace confiar seguro. Mía la victoria es. Yeshua es mi brazo fuerte. Y me hace confiar seguro. Mía la victoria es. No, no temeré. Si caigo me levantaré. El rey contigo está. Está lleno, está ganada ya. Aleluya, chalón, chalón. Y me hace confiar seguro. Mía la victoria es. Y Yeshua es mi brazo fuerte. Y Yeshua es mi bandera en alto. Y me hace confiar seguro. Mía la victoria es. Y Yeshua es mi brazo fuerte. Y Yeshua es mi bandera en alto. Y me hace confiar seguro. Mía la victoria es. No, no temeré. No temeré. Si caigo me levantaré. El rey contigo está. Y esta guerra está ganada ya. No, no temeré. Si caigo me levantaré. El rey contigo está. Y esta guerra está ganada ya. No, no temeré. No temeré. Si caigo me levantaré. El rey contigo está. Esta guerra está ganada ya. No, no temeré. Si caigo me levantaré. El rey contigo está. Esta guerra está ganada ya. La guerra está ganada ya. No, no temeré. Si caigo me levantaré. El rey contigo está ganada ya. Está ahí en familia. Es el día en que Yahweh decide bajar a la tierra. Bajar en su día santo. Nótese lo que estoy diciendo. Bajar a la tierra en su día. Que él apartó. Que él santificó. Y que él bendijo. Es la importancia del Shabbat. Aquí no se trata de que esto sea de los judíos. Esto ni siquiera es de los adventistas, de los judíos, de los judíos ortodoxos, de Fardí, Akenazi. El Shabbat, la celebración del Shabbat para nosotros fue establecida como un mandamiento perpetuo. Que quien lo quiera celebrar, se gana una bendición. Eso es simplemente. No hay nada más. No te va a caer un rayo encima. No te va a pasar nada. La verdad solamente es ganarse la bendición y obedecer el mandamiento de Yahweh como un mandamiento perpetuo. Así que en esta hora le damos gracias al Eterno primeramente por todas sus vidas. Por todos los que están vosotros, como dicen los españoles, vosotros que están ahí enganchados. Decirles que estamos muy felices porque cada día está creciendo este ministerio. Cada día recibimos miles de mensajes que así no los podemos leer todos. Pero es impresionante la cantidad de hermanos que nos llaman, que nos toman como sus pastores. Y gracias también. De pasada también quiero darles a los hermanos que están sosteniendo este ministerio. A los que mandan sus diemos, a los que están ofendando. Gracias, gracias por ese amor. Porque también es una prueba de amor también. Y es mar ofrendar. Es una muestra tremenda de amor hacia este ministerio. Y doy gracias a todos los hermanos que lo hacen de corazón. Amén. Así que en esta hora hay una tremenda palabra para ti. El título del mensaje es la escuela del sufrimiento. ¡Wow! Se viene con toda la maestra de esta noche. Se viene con toda la maestra de esta noche con la escuela del sufrimiento. El amor es sufrido. ¡Wow! El amor es sufrido. No es que pare de sufrir, pero hay un propósito en los sufrimientos. Y eso lo vamos a descubrir, ¿ok? Porque el sufrimiento es inherente del ser humano. En la parte emocional tenemos que sufrir. Hay tiempo para reír, alegría para todo. Bueno, eso lo voy a dejar ya en manos de la maestra, la mora que está acá. Y vamos a comenzar esta noche porque hay muchos hermanos que ya están tardecitos en su país. Y es más tarde, así que vamos a comenzar orando y dando gracias al Padre. Diciéndole, orando al Padre, diciendo gracias Padre Santo. Gracias Yahweh por tu amor. Gracias Yahweh por tu misericordia. Porque eres bueno, eres maravilloso. Porque tantas familias nos esperan para celebrar el Shabbat en cada país en Latinoamérica. Por eso te damos gracias Yahweh. Grande eres tú. Estamos maravillados de ti, Padre. En medio de todo lo que está pasando a nivel mundial, te amamos. Permanecemos parados en la roca que es Yeshua, celebrando en obediencia a este Padre. Padre, te doy gracias por los hermanos que lo están celebrando por primera vez en esta noche. Bendícelos a ellos. A todos los que están celebrando en Colombia, sea donde sea. A los que están celebrando el Shabbat por primera vez. Bendícelos, Padre. Bendice esa obediencia, Padre. Que puedan sentir tu presencia en esta noche en sus vidas. Hazlo por amor a aquellos que te aman y que te sirven. Que están ingresando, Señor, a la celebración del Shabbat. Gracias te damos en esta noche. Comenzamos junto con todos los hermanos de todo el mundo. Declarando que este día es Kadosh. Este día es Santo para ti. Donde tú te entronizas en nuestros corazones y en las casas de nuestras familias. Gracias. Shabbat Shalom para ti, papá. Shabbat Shalom. Gracias. Amén. Amén y Amén. Adela. Bien, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Es como siempre. Vamos a empezar como siempre. Comenzamos. Yo quiero decirles algo muy importante que muchos no saben. Lo voy a decir cortito nomas, cortito. Y atención con esto. Cuando Pablo en la carta... Aquí tengo la palabra. Cuando Pablo en la carta a los Corintios. cuando en 1 Corintios capítulo 11 verso 17 Pablo habla de los abusos de la cena del Señor y dice porque 1 Corintios 11 24 23 porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado que el Señor Yeshua Hamashia la noche que fue entregado tomó pan dice, muestre pan, dice que tomó pan tomó la jala, la jala como Yeshua en esa noche dice convertíos porque yo recibí del Señor tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomá, comer esto, es mi cuerpo por vosotros he partido hacer esto en memoria de mí dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la debieres en memoria de mí esto yo lo quiero aclarar porque el título dice, dice la institución de la cena del Señor y ese título que está en la Reina Madera está mal traducido porque debería decir la institución del Pesach del Señor no la Santa Cena porque lo que Yeshua está haciendo aquí no es algo que está inventando Él no es algo que está comenzando con Él si usted cree que la Santa Cena comienza con Yeshua ahí en el cenáculo está totalmente equivocado aquí lo que Yeshua está haciendo es lo que siempre hizo cada año en Pesach el 14 de Nisan, digamos el 13 de Nisan y lo que está haciendo aquí Yeshua es recordando lo que pasó en Egipto en la noche porque la noche que ellos salieron era 14 de Nisan y Yeshua el 13 de Nisan ya se está anticipando y lo que está diciendo Yeshua cuando está antes de ir a la cruz Él está celebrando el Pesach que es la primera fiesta del Eterno que es cuando el ángel de la muerte no pudo entrar en las casas los israelitas están celebrando el Pesach que quiere decir pasar por alto es decir el ángel de la muerte pasó por alto por encima de las casas entonces lo que Yeshua está recordando que aquí la gente piensa que aquí Pablo está imponiendo la cena y que comienza por primera vez la Santa Cena mal llamada Santa Cena porque es el Pesach y claro tiene tanto simbolismo porque déjame decirte que Pablo aquí está hablando de la cena los abusos de la cena que se hizo un abuso después pero esto viene del Pesach Yeshua antes de ser entregado Él celebró la fiesta del Pesach porque Él era el pan porque Él era el vino que se venía tomando año tras año Shabbat tras Shabbat el pan y el vino nunca faltó en el Shabbat antes que naciese Yeshua los judíos los venían haciendo venían celebrando la fiesta de Pesach y Yeshua como buen rabino como buen judío lógico que tuvo que honrar al Padre celebrando la fiesta de Pesach que para maravilla de todos Él mismo era el cordero de Pesach que para asombro de todos Él mismo era el pan que iba a ser entregado y que con su sangre preciosa iba a lavar nuestros pecados eso es lo que es Pesach y esa es la mal llamada Santa Cena que fue desvirtuada por la iglesia evangélica es el Pesach señores es el Pesach Yeshua como buen judío celebró el Pesach porque Él era el Pesach Él era el cordero o sea todo se estaba cumpliendo en Él wow que tremendo y por eso que en Shabbat siempre se celebró se comió la halá y el vino en la alusión a nuestro descanso que es Yeshua HaMashi bien adelante Morá comenzamos con el encendido de las velas preparen sus velas ok bien ahí está la hermanita ya preparada con la velita con el fueguito para encender y damos la verajot para la bendición del encendido de las velas le decimos al eterno Baruch atá Adonai el Eugenio Melech Aolan Lealdir Nel Shel Shabbat bendito eres tú Yahweh Rey del Universo que nos bendice con el encendido de las velas en Shabbat pueden encender sus velas Shabbat Shalom el encendido de las velas le da comienzo al Shabbat y en cada casa donde está la velita es Yeshua estando es el Padre que está en la casa es la revelación de Yeshua en nuestras vidas el encendido de las velas representa la revelación de la palabra y nos representa a nosotros también que somos la luz de tu barrio la luz de tu vecindad la luz de tu nación y luego bendecimos el pan la jalá porque el nos ha dado pan esta semana no va a seguir dando si así el lo lo quiere y bendecimos el pan y tomamos sal y póngale sal al pan porque todos los holocaustos del antiguo testamento ya ordenó que fueran echados sal ¿por qué? porque la sal purifica porque la sal también representa su palabra que sazona que purifica la sal también nos representa a nosotros que somos sal de la tierra nos comprometemos con el Shabbat es decir como que la sal es el punto donde nosotros estamos en Shabbat diciendo somos la sal y estamos contigo en Shabbat estamos celebrando la sal sazona purifica mantiene da sabor a la comida importante la sal de la sal se saca el litio combustible a las pilas imagínense la potencia que tiene la sal y decimos con el pan levantado bendito eres tú Yahweh Dios nuestro rey del universo que hace salir el pan de nuestra tierra amén y lo partimos y lo damos de comer a nuestros hijos a nuestras hijas con alegría dándole gracias al Padre por todo que nos dio esta semana y lo comemos con alegría de corazón dándole gracias gracias Tu mano poderosa Te invito a México Rescate Tus enemigos Cayeron porque yo los derroté Más te cuidaba Más te alejabas de mí Fuiste muy lejos de tu hogar Oye Israel, yo soy tu Redentor La niña de mis ojos eres tú Oye Israel, yo soy el quien soy Vuelve a mí, dice Yahweh Con la casa de Judá, con la casa de Efraín los juzgaré Si todas las naciones, amigos con amor abrazaré Ven a mi gloria así Yo los salvaré Y cantarán grande Yahweh Oye Israel, yo soy tu Redentor Una niña de mis ojos eres tú Por Israel, yo soy el que soy Vuelve a mí, dice Yahweh Y cantarán grande Yahweh Y cantarán grande Yahweh Y cantarán grande Yahweh Yo soy tu Redentor Yo soy tu Redentor Y el Eugenio, melec, Aulam, Bore, Peri, Agáfeno Bendito eres tú Yahweh Es nuestro Rey del Universo Que trae delante de nosotros El fruto de la vida Le vamos Gracias Yeshua Hamashia Por lo que hiciste en la Cruz de Calvario En el Madero Amén, 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 amén Aleluya Bien, ahora que Hemos compartido Hemos compartido El pan El esposo ora por la esposa Y vamos a orar Bueno, como siempre lo hacemos Padre, yo oro con mi esposa En esta hora, Señor Le doy gracias por su vida Gracias Padre Porque está sanita Con salud Gracias porque tú la has guardado De todo mal Bendice la Padre Celestial a ella, Señor Y a través de ella Oramos por su madre Que se recupere totalmente, Señor Que desaparezca todo dolor, Señor De su cuerpo, Padre Y que reciba sanidad, Padre En el poderoso nombre de Yeshua Hamashia Que reciba a su madre sanidad, Padre Allá en el olivar Que reciba Que reciba libertad Sanidad, Padre De todo dolor Que siente Bendecimos su vida Bendigo la vida de mi esposa Gracias por mi compañera Gracias porque Es una linda maestra Que está enseñando tu palabra Que está enseñando tu palabra Y esta noche nos va a enseñar tu palabra Bendigo a todas las hermanitas Que están solitas En Santiago de Chile En todo el mundo Ahí en su piecita Celebrando el Shabbat Bendícelas, Padre Lo hacen de corazón Te aman, Padre Guárdalas y amparalas, Señor Y bendícelas a ellas Mujeres virtuosas Y a las esposas Que están en sus casas También bendícelas, Padre Bendícelas, Padre Bendícelas a las hermanas también, Padre Gracias te damos En el dulce nombre de Yeshua Hamashia Amén Amén, Amén, Amén Y ahora la esposa Obrada por el esposo Amén Me quiero ganar una bendición Bendito y Santo de Israel Padre en esta hora Seguimos delante de tu presencia Yo te doy gracias, Señor Por la vida de mi esposo Digo su vida, Padre, públicamente Te doy gracias por tu corazón Por como él es, Padre Gracias te damos Porque los que tenemos el privilegio De tenerlo cerca Podemos saber la bendición, Señor Que tenemos al tenerlo como esposo Como abuelo Como yerno Como hijo Como suegro Hermano Gracias te damos Como puñado, Señor Él es amado en todas las áreas de su vida, Señor Y te doy gracias por él Gracias por todo lo que hace por mi familia En forma desinteresada y con tanto amor Bendigo a todos los varones que están conectados Ahí a mi papito que está, Señor, allá en Chile Y hermano Claudio también, Señor Que tú seas sanando todas sus dolencias también De él, Padre Y por todos los hermanos Por el sacerdocio Por los que han perdido el trabajo en este tiempo Siempre oramos, Padre Siempre oramos, Padre Porque es triste cuando el sacerdote no puede llevar el sustento a su hogar Para un hombre debe ser un momento difícil Por eso que oramos Para que tú abras puertas Padre, como vamos a estar viendo a través de tu palabra ¿Por qué tú permites todos estos dolores que estamos pasando? Como país, como mundo, como tierra, como planeta Gracias te damos en esta hora Por cada uno de los varones conectados Te rogamos tu bendición Para cada uno de ellos Que tu ruag, Señor, sea Sobre cada una de sus vidas En el nombre de nuestro amado Yeshua Amén, Amén Aleluya Qué lindo Bueno, ahora Oramos por los hijos Los hijos también son importantes Muy importantes Y oramos por nuestros hijos en esta hora Vamos a llamar gracias por ellos Porque ellos son el futuro De nuestra familia De nuestra nación Oramos por nuestros hijos Padre, oramos por nuestros hijos Oramos por Jonathan Por Sanita Por Llancito Guárdalo, Señor Guarda a todos los jóvenes De diferentes partes del mundo Que están escuchando este programa Líbralos de la droga Del alcohol De los vices De malas juntas De malos amigos Que lo quieran llevar por malos caminos, Señor Te pido por ese joven Que está en las drogas Del alcohol Que salga, Padre Que se arrepientan esta noche Que sepa que Al consumir droga Marihuana Croc, crack Cocaína Está tentando Contra el cuerpo Que le dio Yahweh Porque nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Padre, dale poder De dominio propio Para que puedan dejar La droga, el alcohol Dale poder De dominio propio Para que puedan dejar, Señor El homosexualismo El lesbianismo Dale a esos jóvenes, Señor Que están siendo afectados Por la maldad del mundo Por la sodomía Haz los libres En el poder de tu sangre preciosa Y guarda a los jóvenes de todo mal Que sean obedientes a sus padres Y que sepan que la palabra del eterno Da una promesa Un mandamiento con doble promesa de bendición Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y para que tus días sean largos sobre la tierra Gracias te damos en esta noche Por los preciosos jóvenes que están conectados Los niños también Tú los amas Guárdalos Y bendícelos En el dulce nombre de Yeshua Amén 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 Bien Preparen sus corazones Preparen sus mentes Sus libros Vayan a buscar su Biblia Anoten sus cuadernos Anoten los pasajes Porque Se viene un lindo mensaje Un revelador llamado El título La escuela del sufrimiento El amor es Sufrir Así que Gracias a todos los hermanos Que están conectados Que el eterno nos los bendiga Y Muchas Muchas bendiciones ¿Ven? Bye Bien hermanitos Que el eterno nos los bendiga Estamos Un viernes más Allí vamos a ocuparnos un poquito Para compartir Esta 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 es la séptima Para allá Desde que Ha comenzado ¿No cierto? Nuevamente El día de allá Y vamos al Libro de Bereshit Al libro de Génesis Capítulo 28 Vamos a avanzar un poquito Porque Al final Quise quedar al día Con ustedes En la parasha Que 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 todo pueblo de Israel En este momento Está Que es la número En el Bereshit Capítulo 28 En el versículo 10 Lleva por nombre También El Le El La parasha Que se llama Bayetze Bayetze Que significa Y Salió Y dice así Voy a leer en la Sefer Dabar La versión del hebreo Al español Y dice Y salió Jacob De Berseba Y Viajó Hacia Y llegó A cierto lugar Y se quedó allí La noche Porque el sol Se había puesto Tomó una piedra Del lugar La puso debajo De su cabeza Y se acostó Y allí Y allí A dormir En aquel lugar Soñó Que allí Delante de él Había una escalera Descansando en la tierra Y con extremos Llegaba a los cielos Y los ángeles De Yahweh Malajín Subían Y bajaban por ella Entonces De repente Yahweh estaba Parado allí Junto a él Y le dijo Yo soy Yahweh El Elohim De Abraham Tu padre O sea Abuelo Y el Elohim De Jacob No temas La tierra La tierra Sobre la cual Estás Acostado Yo la daré Yo la daré a ti Y a tu descendencia Tu descendencia Será tan numerosa Como los granos De la arena En la tierra Te extenderás Hacia el oeste Y hacia el este Hacia el norte Y hacia el sur Por ti Por ti Tu descendencia Todas las tribus De la tierra Serán bendecidas Y me Quiero terminar aquí Donde dice Mira Yo estoy Contigo Bien Esta aparachá De esta semana Que lleva Como título Valle C Que significa En español Y salió La aparachá Está muy ligada Con la aparachá Que estuvimos viendo Hace unas semanas Atrás Recuerda La semana pasada Perdón La semana pasada Fue que estuvimos Compartiendo La vida De nuestro padre Abraham Que llevaba por título Le Lejá Envía Para ti Y estas dos Parachá están Muy entrelazadas De hecho Cuando yo enseñé Aquella aparachá Yo dije Se nos van a venir Esta expresión Muy similar A A lo que iba a suceder Justamente Con Jacob Más adelante ¿Por qué? Porque Aquí ocurre algo Realmente extraordinario Esta es una Una aparachá Impresionantemente Extraordinaria Que nos habla Sobre el relato De Cuando Jacob Tiene Que salir Y salió Acabamos de leer Acá la versión En hebreo Que sería Valle C Así comenzaría leyéndose Y Valle C Yacob de Berseba O sea Y salió Jacob De Berseba Ahora El protagonista De esta De este capítulo De esta historia Hermano Sufre Acontecimientos Y sufrimientos Valga la redundancia Tremendo Que él Nunca Imaginó Que iba a pasar Ahora para nosotros Leerlo Es muy fácil Porque ya nosotros Tenemos la palabra Por lo tanto Nosotros conocemos Cada suceso Y conocemos El final Pero para él Que estaba Iniciándose En este proceso Él no tenía Ni idea Lo que el Eterno Le tenía preparado Lo que iba A tener que Pasar En su vida Entonces Jacob Jacob Como todos sabemos Es nieto De Abraham Y increíblemente Como la palabra Nos enseña Que nosotros Hemos seguido Las pisadas De nuestro padre Abraham Vemos que la La vida de nuestro padre Abraham Tampoco fue una vida Eh Tan fácil Porque también Lo hace salir De su tierra De su parentela Que increíble Que a todas A la A todos los hombres Que el Eterno De alguna manera Llamó Los hizo salir De ese lugar Y ese salir Tiene una enseñanza Tremenda hermano ¿Por qué? Porque lo sacó ¿De qué? Lo sacó de sus comodidades Lo sacó de sus realidades Lo sacó de sus De su estilo de vida Lo sacó de su familia A muchos lo sacó incluso De sus naciones Pero ojo Él lo sacó con propósito En todo Y en cada uno de ellos El final De sus vidas Son Mucho más grande Que los comienzos Que ellos tuvieron Con el Eterno Entonces Él desconoce Lo que le va a suceder Él no se imagina Lo que viene A su vida Ahora Cuando el Eterno A nosotros Nos cambia De un escenario Y muchas veces Nos hace perder Familia Trabajo Cosas Vienen materiales De alguna manera Él nos Nos mueve Digamos El piso Por así decir Por así decir Y nos hace Cambiar Radicalmente 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 De escenario Ahora Aquí ocurre algo Y nos vemos Enfrentado A un Eterno Que es Inmensamente Grande En amor De hecho El Ruach No lo pudo describir Porque de tal manera Nos amó Pero cuando Él Nos introduce Cuando Él nos hace Pasar Por ciertas Situaciones ¿No cierto? Eh... Difíciles Pruebas Dolores Inmensos Es como que Hay sentimientos Encontrados Como un Dios De amor Puede permitir Tanto Sufrimiento En nuestras vidas Se va siguiendo Amén Entonces El perder Familia El perder Un ser amado Para un padre Perder Un hijo Para una esposa Perder Su cónyuge Su compañero de vida Son dolores grandes Para los hijos Perder padre Eh... Perder tu padre En tu infancia Y sufrir Y quedar huérfano Hermano Perder tu padre En un accidente Trágico Son pruebas Que no a cualquiera No a cualquiera Le van a venir Bien como para decir Uy... Con el Señor Estoy feliz O sea... Hay prueba Hermano En que Realmente Nuestra fe Va a estar Puesta En el fuego mismo Y a... A fuego Pero candente Al ciento Por uno Ahora Dios le introduce En una escuela Más bien dicho El Eterno le matriculó A... A... Aquí a... A Jacob En una escuela Ahora Cosa Que no estamos Preparados ¿Para qué? Para que realmente Las vivamos Hay vivencias En nuestras vidas Hay dolores Hay traiciones Que el ser humano No está capacitado Para soportar Que... Hay dolores Tan grandes Por eso Que se llama Esta... Esta enseñanza Esta Parachá Bayetze Y salió ¿Por qué el Eterno Lo hace salir? ¿Con qué propósito? Saca por ejemplo Abraham de su tierra Lejá Vente para ti Vente Porque yo te voy a hacer el bien Acá está sacando también a Jacob Y salió Jacob estaba acostumbrado Estar al lado de su mamá Él pasaba todo el día estudiando A diferencia de Saúl Que era hombre de campo Él estaba siempre trayendo Introduciéndose En la palabra del Eterno Esa era la vida de él Era un hombre de casa Era... Era una persona tranquila Era quieta Pero el Eterno Lo saca De esa vida Totalmente Y lo hace salir De Herceba Como está escrito aquí ¿No es cierto? En el libro De Génesis Capítulo 28 10 Y salió Jacob De Herceba Y se fue a Aram Entonces Decíamos Que cuando El Eterno Nos introduce En esta escuela ¿Cierto? Cosas que La verdad que Tenemos que reconocer Que no estamos preparados ¿Para qué? Para poder Comenzar A vivir cosas En las cuales No nos habíamos Preparado Es lo mismo Que estés estudiando Sea colegio Facultad Universidad Y el profesor Te diga Bueno Ahora viene Un examen Tú digas ¿Pero cómo? No estoy preparado No estudié No me preparé Lo mismo es En la vida espiritual El Eterno El Eterno nos introduce Nos matricula En la escuela Del sufrimiento Cosa que A veces No lo entendemos Pero con un propósito Tremendo Él nos lleva A ese lugar Y nos introduce En esa escuela Ahora Él siempre Va a estar con nosotros Y es muy distinto Saberlo Que experimentarlo Una cosa Es que tú sepas Que la palabra Dice que Él va a estar con nosotros Todos los días Hasta el fin De nuestros días Y una cosa Muy diferente hermano Es vivirlo Y yo te lo puedo decir Pero con toda certeza Del mundo Porque como misionero En este país Que somos Y que fuimos Y que ustedes conocen Gran parte De nuestro testimonio Hermano Te puedo decir Que una cosa Es tener la teología Y otra cosa Es muy Pero muy diferente Llevar Esa teología A la práctica Una cosa Es saber Que Dios Está contigo Y otra es Vivirlo Y ahora Cuando tú sabes Que Dios Está contigo En el dolor En la prueba Ahí es donde Se hace realidad Toda su palabra Por eso Tenemos ¿Cierto? Tanto miedo A las pruebas Que se nos presentan Porque el ser humano Porque el ser humano No quiere sufrir Si yo estoy segura Que si les pregunto A ustedes Levanten la mano Ahí donde usted Está Y los que quieran Sufrir Estoy segura Que nadie Va a levantar La mano Porque el ser humano Por naturaleza No queremos Sufrir Nadie quiere El sufrimiento Pero viene Pero viene Sin que lo llamemos Es parte De la vida Como lo vamos A ver Bíblicamente El ser humano Le tiene Un terror Un pavor A que A sufrir Entonces Nacemos Nos desarrollamos Y vivimos Con estos Miedos Con estos Temores Temor Al mañana Temor A la Incertidumbre En la que hoy Estamos viviendo Siglo 21 Año 2020 Ahora ¿Por qué El Eterno Te introduce En situaciones Tan difíciles? Te saca De una seguridad Para meterte En una situación Desconocida Difícil Agónica Que te va a hacer Derramar lágrimas Como nunca Imaginaste Derramar En tu vida ¿Cuántos de ustedes Han pasado Por alguna De esas situaciones? Sé que muchos De ustedes Que están ahí La han vivido Una traición El abandono De tu esposo Que se haya ido Con otra mujer La mujer Que se fue Con otro hombre Los hijos ¿Cuántas traiciones Hermanos Podríamos enumerar? ¿Cuántos dolores Podríamos enumerar? Y no terminarían Y no terminarían Entonces ¿Por qué El Eterno Siendo Que es Un elogín Que nos ama Porque eso es lo que dice La escritura Que nos ama Con un amor Inexplicable Con un amor Que no podemos Calcular Con un amor Sin medida Nos introduce En este sufrimiento ¿Por qué creen Ustedes? Que nos lleva A situaciones Límites Terminales Situaciones Agónicas Que nos hacen Como decíamos Derramar Lágrimas Que jamás Pensaste Si se te pasó ¿Cuántos de ustedes Pasaron situaciones Que dijeron Jamás 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 me imaginé Que podía vivir Lo que estoy viviendo ¿Cuántos de ustedes Están viviendo El Getsemaní Pero así A flor de piel ¿Por qué El Eterno Que nos ama Nos haría algo así? ¿Hay aquí Una contradicción En su amor? ¿Será que nos ama Tanto Como él nos dice? ¿Por qué Si nos ama Permite Estos sufrimientos En nuestras vidas? Son preguntas Hermanos Que cualquiera Que no cree En el Eterno Se las hace ¿Por qué? Porque lo primero Que el Eterno Quiere que nosotros Entendamos Es que él Prometió Estar con nosotros Aún En medio De esa prueba Tan difícil Agónica Y en medio De esas lágrimas Porque la palabra Declara En la bienaventuranza Que solamente Los que lloran Y solo Los que lloran Serán consolados Quiere decir Que la consolación Es para los que han Derramado Lágrimas Me escribí Una hermana Del programa Ya se Fue una De las Hermanas Que comenzó En el programa Una señora Grande ya Y me decía Después de Treinta años De matrimonio Mi esposo Se fue Mis hijos Me abandonaron Y estoy sola Incluso creo Que en una De las reflexiones Que yo pongo Diariamente Ella lo escribió Ahí en En las reflexiones Y hermanos Que le dices A esta persona Son treinta años De matrimonio La abandonaron Todo Hasta los hijos Y ella dice Pero no pierdo La fe Y ella escribió Ahí Y no pierdo La fe Y sé que voy A recuperar A mi familia Y hermanos Una cosa es Decirle Fuerza hermana Fuerza Dios está con usted Claro Que eso te ayuda Pero hermanos Una cosa es decirlo Y yo te vivirlo Y te aseguro Por experiencia propia Que es muy diferente Vivirlo A pensarlo O a decirlo Entonces No estamos Ojo Ojo Entienda bien Esta revelación Entienda bien Esta palabra No estamos Llamados A entender Sino A esperar En el eterno Me explico No estamos Llamados A entender De hecho En Deutronomio 26 26 Me encanta Este versículo Porque dice Las cosas Ocultas Secretas Le pertenecen Al eterno Y en su momento Él las va a revelar O sea Él no está obligado A tener que mostrarnos En esta tierra A nosotros Terrenalmente Todos los motivos De todas las pruebas Dificultades Que nosotros Tengamos Que pasar Muchas Nunca van a tener Una explicación Acá Pero sí Cuando estemos Con Él Él nos va a explicar Y cuando veamos Y nuestros cuerpos Sean transformados Y seamos Semejante Al Hijo Del Hombre Podremos entender Porque hoy Dice nuestro Ram Shaul Que nosotros Vemos como Con un velo Tenemos todavía Un velo hermano Todavía no se ha Revelado La verdad Absoluta A nosotros Todavía el eterno No ha venido Ni estamos Con Él En la eternidad Donde se nos va A ser revelado Todo 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 Cada lágrima Por eso que el profeta Isaías Uno de los profetas Que más habla De la consolación Del pueblo de Israel Y de nuestra vida Y como nosotros somos La nación de Israel Cada una de esas palabras Llegan también A nuestra vida Dice que Él nos va a sentar Dice el profeta Isaías En el regazo Y nos va a consolar Como una madre Consuela a su hijo Como consuela La madre A los hijos Que hace usted Cuando su hijo Se cae Lo sienta En su regazo Si o no Que usted le seca Las lágrimas Y usted con su mano Lo acaricia Y le seca Las lágrimas Lo pone aquí En su regazo Lo más probable Es que usted Lo aprieta bien Aquí en este ladito De su corazón Y usted le dice No te preocupes Va a pasar Este dolor No está sola Aquí está mamá O aquí está papá No está solo Ya aquí estamos Este dolor va a pasar Vamos a curar Vamos a ir al médico Te vamos a poner remedio Te vamos a vendar Y vas a ver Que mañana Ya no va a estar la herida Es lo que usted hace Humanamente Por su hijo Si o no Cuanto más Nuestro padre Nuestro abacador No nos va a consolar No nos va acaso a decir Por qué fue necesario Tal o cual prueba El eterno Para poder trabajar Con un hombre Con una mujer Tiene que hacerlo Pasar Por el sufrimiento Porque hermano No hay otra forma De sacar Lo mejor De nosotros Sino A través del sufrimiento No hay de otro Porque Después del sufrimiento Viene el verdadero hombre La verdadera mujer Por eso es que Él nos inscribe En la escuela Del sufrimiento Para al final Hacernos mejor Yo estoy segura Que todos los que están conectados Y que han pasado pruebas difíciles Y si hoy miran para atrás No son las mismas personas Si o no No son los mismos Usted creció Que logró Esa prueba Que usted creciera Como esa historia Que se cuenta De la montaña Todos los días El hombre iba Y empujaba La montaña Todos los días El hombre iba Y empujaba La montaña Hasta que un día Se cansó Se cansó Y le dijo Adiós Pero todos los días Muevo Muevo la montaña Y la montaña Está igual No se mueve No se ha movido Ni un centímetro ¿Qué le dijo Dios? Cierto No se ha movido Ni un centímetro Pero mira tus músculos Mira tus brazos Mira los músculos De tus piernas Ya no son los mismos La roca La montaña Siguió ahí Pero tú Creciste Tú te fortaleciste Y no eres el mismo Que comenzó A empujar Aquella roca Claro Eso es lo que provoca La prueba Provoca en nosotros Nosotros Un verdadero Hombre Y una verdadera mujer Hijo E hija Del eterno Cuando Dios Te ha matriculado En la escuela Del dolor Cierto Es que Dios Quiere que entendamos Que Él Está con nosotros Ahora Cuando tú eres matriculado En la escuela Del sufrimiento Ahí Tú Entiendes Y cobras sentido El saber Que el eterno Dijo Que Él No Te dejaría Solamente A través Del sufrimiento Es que tú Puedes entender Si esta palabra Se puede hacer Carne En nosotros Y entender Que Él No nos ha dejado Y si hoy Estamos todavía De pie Es porque Él Nunca Nunca Nos abandonó Hermano Y poder entender Eso Cuenta No es fácil Para nada Es fácil Pero Aquí está Jacob Sale de la comodidad Jacob Estaba al lado De su mamá Y una cosa Es Estar al lado De los papitos Porque cuando Cuando estamos No tenemos necesidad De nada Por hermano Al menos Esa fue mi vida Yo cuando me vine Como misionera El primer Sufrimiento Que tuve Fue el haberme Separado De mis padres Porque a mi Porque a mi Nunca me faltó Nada En mi hogar Y resulta Que es como Que Había como Una contradicción Porque El Eterno Me trae Como misionera Pero resulta Que aquí Me hizo pasar A las mil y una Cosa que yo Nunca viví En mi hogar Con mi padre Nunca lo viví Nunca viví En la abundancia Ni tuve lujo No Pero nunca Mi papá Nos hicieron Pasar necesidad Ni nunca Nos dijeron Hoy día No tenemos Comida Nunca Nunca Mi mamá Nos dijo Bueno Vamos a tomar Una tacita De té Nomás Porque no hay No Mi papá Salía Como obrero Que era de construcción En el invierno En Chile Tiempo difícil Yo nunca Voy a olvidar Y el otro día Les decía Parece que a ellos Conversando Son experiencias Que uno Las guarda Y las atesoras Yo recuerdo Como que fuera hoy Y tengo que haber Tenido nueve años Más o menos Cuando un día Llovía torrencial En Valparaíso En Chile La ciudad Donde nací Y al parecer Ya no había Para la comida Yo me acuerdo Que mi mamá Le dijo a mi papá Mi papá Tomó un puñado De clavo Me acuerdo Como si fuera hoy Mi papá Bajo esa Esa tormenta Y esa lluvia Salió con los clavos A vender Y llegó con pan Para nosotros Hermanos Y Son esas cosas Que Que tú las guardás En tu corazón Como un tesoro Porque Tuve unos padres Muy proveedores Y que nunca Nos hicieron faltar Nada Mi mamá Trabajaba Para que nosotros Con mi hermano menor Que está conectado Ahí Claudito Termináramos En un colegio Particular Siendo que a lo mejor Éramos los más pobres Yo era la más pobre De todo el colegio Todas mis compañeras Tenían dinero Tenían lindas ropas Tenían su padre El negocio Yo estaba becada En el colegio El último año Mi papá Ni pagaron Por mí El colegio Por la conducta Me becaron Porque mi mamá Dijo que me iba a retirar Porque no había plata Para pagar el colegio Y terminé El colegio Becada Entonces Hermano Una cosa Es Saber que Dios Está contigo Y otra Es vivirlo Que es muy diferente Hermano Pero resulta Que cuando vine a Paraguay Tuve que pasar Muchas pruebas Pero yo había tenido Un papá Tengo a mi papá Que está vivo ahí Mi papito Está conectado ahí Los delitos De apocalipsis Con café Que había Que hasta ahora Él es un padre Proveedor Que hasta hoy Por ejemplo Él me hizo llegar Para mi regalo De cumpleaños Cosa que le dije Le dije Veinte veces Papito No me envíen Porque no necesito nada Pero ellos Como son Ellos hoy día Me enviaron Para que yo me comprara Para un regalo Para mi cumpleaños Teniendo yo 56 años Hermano Mi papá todavía Con mi mamá Conserva Él es Él Él Ese detalle Que para uno Tiene un valor Muy grande Para mí Más allá De la cantidad Sino que es el gesto Que ellos hacen Entonces Venir a Paraguay Y haberme enfrentado A situaciones Tan difíciles Fue para mí Un choque Pero tremendo Tremendo Porque yo nunca Lo vivía En mi casa Paterna Yo no venía De un hogar Donde habían habido Tantas necesidades No venía De una familia De dificultad De problemas De divorcio De violencia Entre familiar De padres borrachos Esa nunca fue mi vida Mi papá nunca ha tomado Yo nunca en mi vida Vi a mi padre borracho Nunca vi a mi papá Golpear a mi mamá Nunca vi que ellos Se agarraran de las mechas Yo no viví eso Mi papá Nosotros tres Mi papá que está ahí Nunca Nos tocó Ni así un pelo La única que siempre Nos disciplinó Fue mi mamá Pero a mí Yo fui la que menos toqué Porque yo era Súper tranquilita Ahí mi hermano Si el que está conectado Claudito Él fue el que más ligó Porque era el más cabezudito El menor Era el más cabezudo Entonces hermano Saber que Dios Está contigo Es una cosa Y cuando Dios Te saca de tu comodidad Como le saca aquí a Jacob Lo sacó del lado De la mamita Del lado del papito Donde no faltaba nada Cuántos hijos Que están ahí Que son grandes Viejos ya Trentones Todavía viven de sus padres Hermano Jacob Salió del lado De la mamita De los mismos De su mamá De las comiditas ricas De los cariños De la mamá De los cuidados De la mamá El eterno El eterno lo saca Él creía Entre comillas Que él sale arrancando De su hermano Ni se imaginaba Que el eterno Le tenía preparado Veinte años De su vida Donde iba a pasar Los sufrimientos Más grandes Veinte años Le costó a Jacob Sufrir De todo Hermano Cosa que él No estaba preparado Ni tampoco Se imaginaba Y por qué Lo saca De al lado De la mamita Y del papito Al igual Que su abuelo Abraham Sal de tu tierra De tu parentela Porque hermano Tenemos que volver A la misma Para allá Let Lejá Sal Para ti Porque tenemos Que entender Que hay cosas En nuestra vida Que todavía Al eterno Le estorban Que son Tropiezos Para que el eterno Nos bendiga Si no pasamos Por esta escuela Del sufrimiento Si no somos Matriculados En la escuela Del dolor No vamos A sacar Lo mejor De nosotros Hermanos Yo les puedo decir Hace veintitrés Años atrás Recuerdo Que cuando llegamos Al paraguayo Y lo habré dicho En mucha oportunidad Siempre le mandaba El pastor Y le decía Anda tú Porque a ti Te va bien Anda tú Porque a ti Te resultan las cosas O sea Por cuánto año Hermano Yo viví Con la fe De mi esposo Pero resulta Que yo Claro Para mí era más fácil Decir Anda tú Porque a ti Te va bien Claro Él era un hombre Que hijo de pastor Había vivido Muchas cosas Las que yo Nunca había vivido En mi hogar Él sabía Lo que era Que viniera Hermana del cielo Yo tuve un papá Que siempre Trabajó Y nos puso El pan Ahí en la mesa Entonces Veníamos de realidades Muy diferentes Pero el pastor Venía de una escuela Diferente a la mía Entonces Él tenía ya Esa fe Esa diferencia A como yo Yo me había criado ¿No es cierto? Entonces Cuando Cuando vives De fe Prestada De la fe De tu esposo De la fe De tu esposa Del altar De tu mamá Del altar De tu papá Las cosas No pueden marchar Entonces ¿Qué hace? Lo saca ¿Y de qué Lo saca? De su comodidad ¿Por qué saca Abraham? Para hacerle Una tremenda bendición Y una tremenda promesa En tu simiente Serán bendita Y aquí le está Recordando a Jacob Porque a él Tiene una gran nación Claro Porque se tenían Que dar Las doce tribus De Israel Y aquí Se van a cumplir Aquí En este hombre Hermano Se van a cumplir Por eso Que era necesario Que el eterno Lo llevara A esos veinte años De tanto dolor De tanto sufrimiento Para la poster Hacerle el bien Fue la vida De José Fue la vida De Abraham La vida De Moisés La vida de Jacob Y de todos Nuestros patriarcas Todos pasaron Por el sufrimiento A nadie La vida Se les dio Color de rosas Como hoy Nosotros le queremos Demandar a Dios Como que nosotros Tuviéramos más valor Que nuestros patriarcas Dice que ellos Sin ver la promesa Dice Hebreo Ellos la saludaron Saludaron su bendición La dieron De lejos La dieron A diferencia De nosotros Hermanos Entonces Saber Lo que es Levantarte Y no tener Nada claro Cuando tu ayuda Ya no es tu billetera Ya no son tu amigo Ya no es tu familia Ya no es tu trabajo Es muy diferente A saber Que la palabra Dice Que Dios No nos va a dejar Entonces Cuando te levantas Cada día Ya no hay nada Y no hay pan Ya no hay billetera Hermano Y se acaba todo Y no tienes claro Ni lo que vas a hacer Hermano Nosotros lo vivimos Con nuestro hijo En silla de ruedas Se acabó todo 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 No había nada Nos cortaron la luz Nos cortaron el agua No había nada Y nada Es nada Por eso Estoy parada En este lugar Diciéndote Lo único que te va A formar A ti Es Matricularte En la escuela Del sufrimiento Porque ese sufrimiento Te va a hacer Pero Hermano No vas a volver A ser nunca La misma persona Que tu fuiste Porque hoy Yo miro mi vida Veintitré años atrás Y no soy Ni la sombra De lo que yo era Yo era una mujer Súper temerosa Súper codependiente De mi padre Nací Me crié Bajo una protección De un papá Excelente Muy protector Muy amante Que hasta ahora Me ama Con la vida Mi padre Por lo tanto Cuando me casé Fui codependiente De mi marido Si mi marido No estaba El mundo se me caía Ustedes son testigos Como eran los primeros Programas que yo hacía Cuando el pastor No estaba Hasta mudo me quedaba Hasta la voz perdía Los primeros viajes Del pastor Para mí eran terribles Yo no dormía nada Yo no dormía Una pestañada Yo me quedaba aquí En este sillón Toda la noche Toda la noche Y al otro día Seguía Y mi mamá Me llamaba Y mi papá Me decía Llámanos a cualquier hora Porque nosotros Te vamos a acompañar Y yo hablaba Con mi papá O mi hermano De Europa Me llamaba Por la diferencia De horario Y él me veía Que estaba ahí Y me decía No puedes dormir Bueno yo te acompaño Un ratito Hablaba con mi hermano Pues ahora no hermano El pastor viaja Yo cierro mi puerta Le pongo mi tranca Me acuesto Y duermo Como un angelito Hasta en eso Crecí hermano Hasta en el temor ¿Por qué? Porque la vida Te va enseñando El eterno Te pone en esos procesos Para hacerte el bien No el mal Él no nos quiere Reventar a pedacitos Ni quiere que tú te caigas Ni quiere que tú te divorcies Ni quiere que tú seas infeliz Ni quiere que tú te partas No hermano Él no vino a eso Él envió a su hijo A morir por nosotros Para reconciliarnos Para que en él Tengamos esperanza Tengamos vida Porque eso es lo que Él nos devolvió Nos devolvió La libertad Que no teníamos Nos devolvió La esperanza Que habíamos perdido Nos devolvió Los matrimonios Los padres Los hijos Lo que Lo que haya hecho En tu vida ¿Me da Permiso un poquito? Estoy tomando Un yogur Una cosa Es que tú Te sientas Solo O sola Y otra cosa Muy diferente Es que tú estés Sola O solo Todos lo hemos sentido Y aquí me recuerdo El profeta Cuando se escondió En la cueva Tuvo tanto temor Y el eterno Viene y le habla Y le dice ¿Por qué te escondiste? Y él le dice Porque no ves No ves Que todos se han Inclinado A Baal Y el eterno Le dice No Todavía quedan Hombres Que no han doblado Su rodilla A Baal Hermano No tengas temor Una cosa Es que tú Te sientas Solo Yo creo que Todos lo hemos sentido Solo Todos En algún punto De nuestra vida Hemos sentido Esa soledad Yo la he sentido Muchas veces Y otra cosa es Estar solo Lo que tú sientes Muchas veces Se contrapone Con lo que la palabra Del eterno dice Y más allá De sentirnos Solo O sola La palabra dice Que nunca Nunca Nos va a dejar Y ahí Cobra vida El salmo 23 Y ahued Mi pastor Y nada Me falta Y ahued Mi luz Y mi salvación Todo Todo lo que Yahweh Él me hace Descansar Él me lleva Delicados pastos No temer Temor nocturno Tantas cosas Hermanos Que vienen A nuestra vida Ahora Para ir terminando ¿Qué dice la palabra En Filipenses Capítulo 2 Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Dice Deje que la actitud Deje que la actitud Del uno al otro Sea gobernada Por el estar En unión Con el Mesías Yeshua Aun cuando Él era en forma De Yahweh No consideró Ser igual A Yahweh Algo por lo cual Aferrarse Por el contrario Se despojó A sí mismo En el hecho De que Tomó forma De esclavo Haciéndose Como un ser humano Se humilló A sí mismo Todavía más Haciendo Sobediente Hasta la muerte Y muerte En la estaca Como un Criminal Por lo cual Yahweh Lo elevó Al lugar Altísimo Y le otorgó El nombre Que es Sobre todo Nombre Para que En el honor Al nombre Dado Yahshua Toda rodilla Se doble En los cielos En la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua Confiese Al Adón Yahshua Hamashia Para la cabot De Elohim El Padre Hermano Hay que entender Algo ¿Qué fue Lo que formó A Yahshua Y qué fue Lo que le dio Un nombre Que es Sobre todo Nombre El sufrimiento El sufrimiento Fue Lo que A él Lo formó Veinte años Estuvo Jacob Sufriendo Dolor Jacob No tenía Ni idea Lo que se iba A enfrentar Ni Se lo imaginaba Ahora Nuestro bendito Mesías Pasó Esta Escuela Del dolor ¿Y qué fue Lo que le dio El nombre El honor Dice la versión De la Sefer El honor De el Nombre Que le dio Yahweh Que se lo dio La escuela Del sufrimiento Esa fue La escuela Que le otorgó A él El honor De haber tenido Un nombre Que es Sobre todo Un nombre Ante el cual Se dobla Rodilla De lo que está En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Y porque pasó Esta escuela Del sufrimiento Es que el eterno Lo exaltó Hasta lo suyo ¿Qué es lo que a ti Te va a exaltar? Es tu confianza Puesta En el eterno Repito Una cosa es Saber Que él está contigo Y otra es Vivir La única manera Es la única Oportunidad En que nosotros Le vemos Al eterno Es Cuando estamos Puesto Bajo Presión Ahí Donde somos Presionados El rey David Lo entendió Perfectamente De hecho Él lo decía Bajo presión Es donde nosotros Sacamos Lo mejor De nosotros Es ahí Donde lo reconocemos A él Como el kirio Es como la máxima Autoridad Era necesario Porque vamos a estar Viendo la historia De Jacob Era necesario Claro que sí Era Era necesario Que él pasara Porque recuerden Que en él Se cumplió La promesa De las doce tribus De Israel Por eso Que el eterno Permitió Veinte años De sufrimiento De mucho Sufrimiento Que él no imaginaba Él creía Que estaba huyendo Por su hermano Todo lo había Provocado el eterno No culpes a nadie Por tu sufrimiento No culpes Tu vecino Tu amigo Tu compañero Tu papá Tu esposo Tu mamá Tu billetera Tu jefe De trabajo Hay situaciones Que el eterno Las ha provocado En tu vida Justamente Justamente ¿Para qué? Para que tú Lo conozcas A él Porque recuerda Yeshua Yeshua Fue formado Y porque pasó La escuela Del sufrimiento Es Que el eterno Le otorgó Un nombre Y la Biblia dice En el libro De Apocalipsis Que una de las bendiciones De las siete Primeras bendiciones Que tiene el libro De Apocalipsis Es que Él nos va a dar Un nombre Nuevo A cada uno De nosotros Esa es nuestra esperanza Que vamos a tener Un nombre nuevo Pero cuando eso Se va a cumplir En nuestra vida Cuando nosotros Sepamos Pasar por esta escuela No es fácil Nadie dijo Que era fácil Vamos a llorar Vamos a tener Que llorar Vamos a sufrir Vamos a tener Que sufrir Pero Entendiendo algo Que el eterno Lo prometió Que él estaría Con nosotros En ese sufrimiento Si no fuera Por ese sufrimiento Tal vez Nosotros Hoy No estaríamos Acá Tal vez Si nosotros Hubiésemos Vuelto a Chile Nunca le hubiésemos Conocido a ustedes Ni ustedes No hubiesen Conocido Si tal vez Nosotros No hubiésemos Aguantado La escuela Del sufrimiento Que el eterno Nos matriculó Cuando en el momento Del proceso Tú no lo entiendes Hermano En el momento Tú no lo puedes ver Como lo ves después Recuerdo el día Cuando fue el accidente De nuestro hijo Cuando mi hijo Estaba ensangrentado Entero Quebrado Con los huesos Afuera Lleno de vidrio Por todos lados En ese momento Hermano Yo no entendía No entendía Lo que estaba pasando Ese día Esa noche Tal vez Ha sido Una de las noches Más largas Porque no dormimos Con el pastor Estábamos tirados En un pasillo De un hospital Los dos El pastor Está ensangrentado Entero también Y ahí estábamos Afuera del quirófano Esperando Porque nuestro hijo Estaba teniendo Una de las primeras Cirugías De las cinco cirugías Que él llegó a tener 42 días Estuvimos internadas Y estuve internada Junto con él Porque no le dejé A mi hijo nunca Y en ese momento Hermano Tú no lo entiendes ¿Cómo? Eres misionero El Señor te trae Con una palabra Que Él te va a sostener Que te trae a una tierra Que fluye leche y miel Y viene Y por culpa De un hombre borracho Que te choca Tú tienes que verle A tu hijo De 10 años En esas condiciones Y no teníamos A nadie Acá Entonces hermano No es fácil Porque esa prueba Trajo una cadena De pruebas De una Tra otra Tra otra Fue desde ese 24 de junio Que nunca me voy a olvidar Hermano Fue prácticamente Casi un año Que duró Todo ese proceso Pero hoy nosotros Miramos nuestra vida Y evidentemente No somos los mismos De aquella noche El 24 de junio Del año 2001 Evidentemente Que no somos Para nada Las mismas personas Porque lo primero Que el Señor Lo personal Me enseñó Fue lo que era la fe Que no podemos vivir De fe prestada Que la fe de mi esposo No me servía a mí Sino que yo tenía Tenía que cortar El cordón umbilical Con mis padres Porque bastaba Con que yo levantara El teléfono Hiciera una llamada Porque ellos todavía No sabían Lo que nosotros Estábamos pasando Y así hermanos Fueron Han sido Muchas Situaciones Difíciles Que hemos pasado Acá Como misioneros Pero aquí estamos Nos hemos retrocedido Porque no somos De los que retrocedemos Hermano Porque Algo tiene que provocar La prueba en nosotros Esta escuela Del sufrimiento Para graduarnos Para que el eterno Un día Nos dé un nombre Que es sobre todo Nombre También Porque dice Que nos va a dar Un nombrecito nuevo Dice que cada uno Va a tener una piedrecita Con un nombre nuevo Ese te lo tienes Que ganar hermano Esto no es gratis Esto no es para malcriado Por eso le saca Jacob Del lado de la mamita Por eso que Esta paracha Esta paracha Lleva como título Justamente Va Yetse Y salió Jacob De Berseba Hacia Aram Al igual que su abuelo Abraham También lo hizo salir De su comodidad ¿Cuál es tu comodidad? ¿Cuál es tu seguridad Hoy en día? Tu sueldo Tu situación Tu casa Tu vehículo Tus bienes Tu empresa ¿Cuál es tu seguridad? ¿O eres de los que Solamente tienen una palabra? Como veíamos la semana pasada En la paracha Let Lejar El Eterno le dio una palabra A Noé Y después de 130 años Le volvió a hablar Pero a Noé Le bastó Una sola palabra Para creerle ¿Qué pasa con nosotros Hoy en día? El Eterno Nos tiene que Todos los días Casi suplicarnos Él a nosotros Hoy No es Habla Que tu siervo Escucha No Hoy Es todo lo contrario Es todo lo contrario Escucha Porque tu siervo Te está hablando Así hoy Es el trato que tenemos Con nuestro Elohim Somos tan egoístas Tan egocéntricos Hasta para orar Todo gira en torno a mí La bendición Mi bendición Verdíceme Guárdame Prosperame Cuídame Sáname Todo gira en torno a mí Y cuando yo me centro Tanto en mí Mi dolor Mi enfermedad Mi dificultad Mi 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 ¿Sabes cuál? Cuando muchas veces Viene la sanidad Cuando centro mi dolor Por eso que a veces Bueno ir a un hospital Hoy en día Darse una vuelta Por un hospital Y ver que hay gente Que está en situaciones Peores que las tuyas Anda Darte una vuelta Por una cárcel También hay gente Que está prisionera Y justamente Y vas a ver Que son realidades Muy diferentes A las que tú Estás viviendo Anda a un hogar De niño huérfano Y vas a ver Que tal vez Es muy diferente A la situación Que tú estás viviendo En un hogar de ancianos Donde están esos viejitos Abandonados Son estorvos Ya estorban Entonces los padres Les pagan un hogar Para tenerlo ahí Porque son Un estorbo Un cacho Como diríamos nosotros En un término chileno Entonces pagan Para mandarle allá A los papás Anda Y vas a ver Cuánta falta de amor Hay En esos viejitos Que un día Los dieron todos Por nosotros Entonces Hermano Esta escuela Del sufrimiento Es la que el eterno Nos matricula Cada tanto tiempo Porque no es que toda la vida Vamos a estar en la escuela Del sufrimiento Una vez que tú pasas la prueba Tú te gradúas Pero después Tienes que venir Una prueba A veces Más grande Y cuando tú Vas pasando Estas pruebas ¿Qué es lo que logras? Tú logras subir Y tú logras Cambiar Y no eres el mismo Jacob No fue el mismo Que salió De la falda De su mamá Veinte años El eterno trató con él Y veinte años Lo formó Para llegar a ser Uno de nuestros Patriarcas Y en él Se cumpliera la promesa Haré de ti Una nación grande Y en él En Jacob Ahora Para nosotros Es muy fácil leer la historia Porque ya la tenemos Toda escrita Pero él no sabía Lo que se enfrentaba Hermano No tenía idea Lo que la vida le esperaba Lo que el eterno Le tenía preparado ¿Para qué? Para llegar a ser el padre De las doce Trim Tal vez lo que estás pasando Es porque Dios Quiere llevarte Para que tu hogar Se restaure Para que tu familia Se unifique Para que tu entorno Familiar Cambie Para que le conozcan Al eterno En otra dimensión Como padre Como proveedor Como fue mi caso Yo nunca lo había Necesitado a él Como proveedor Nunca había pasado Necesidades Pero aquí Cuando tuve que dejar Todo A veces tienes que dejar Comodidades ¿Qué es lo que tienes Que dejar? ¿Por qué sacó a Abraham? ¿Por qué sacó a Jacob? De su parentela De sus tierras Porque tenían Que dejar cosas No te quedes Ahí Ahí Amarrado En tu pasado Porque eso Lo único que va a hacer De tener La bendición Que el eterno Tiene preparado Para ti Vamos a orar Bendito y santo De Israel En esta hora Padre Hemos entregado Tu palabra Sabemos que Tu palabra Nunca vuelve vacía Ella es vida Y es como Una espada Que penetra Hasta partir El alma Gracias te damos Por la vida De nuestro patriarca Jacob Gracias porque en él Se cumplió Tu promesa Fue con las doce tribus De Israel Y hoy Nosotros somos parte De ese pueblo Gracias A este hombre Que sufrió muchísimo Que fue una vida De mucho sufrimiento Pero que al final Él terminó Entendiendo Entendiendo Porque cuando se enfrenta Y cuando le da A su hijo José En Egipto Las palabras Le hablan De un ángel Con el cual Él peleó Todo un día Que le dijo Que le dijo a ese ángel Que no lo iba a dejar Y que él iba a ver Su descendencia Y él antes de morir Pudo ver Pudo ver A todos sus hijos Incluso A sus nietos Que dijo Estos ahora son Mis hijos Gracias te damos Señor Porque gracias A estos patriarcas A estos hombres Con defectos Y virtudes Al igual que nosotros Con cualidades Tanto buenas Como malas Tú los usaste Al igual que nosotros Tú los sacaste De la comodidad Los sacaste Del lado de su madre Del lado de su padre Donde había Rica comida Donde Donde no faltaba Nada En el hogar Pero tú lo tuviste Que sacar ¿Para qué? Para poder hacerlo Lo que tú tenías Que hacer en su vida Con el gran Patriarca De la nación de Israel Tal vez nosotros También Estamos llamados A ser patriarcas A los varones Que me están Ahí viendo A los varones Los padres de familia A los levitas A los sacerdotes Tal vez Ellos también Como padres Como madres Tienen muchas cosas Que dejar Para que sus hijos Puedan cambiar Y los hijos Tienen cosas Que dejar Para que también Sus padres Puedan cambiar Con ellos Y Por amor a ellos Te damos gracias En esta hora Hemos entregado Tu palabra Sabiendo Señor Que una cosa Muy diferente Es saber Que tú estás Con nosotros Y otra es Vivirlo En carne propia Cuando te levantas Cada mañana Y no hay nada En la billetera Cuando no sabes Qué vas a hacer Cuando no hay Ni un amigo Ni una familia Porque tú Estás tratando Con nosotros Padre Gracias por todo Su sufrimiento Que nosotros Vivimos Como matrimonio Como ministerio Como familia Cuando nuestro hijo Era un niño Señor Que no pidió Tener padre Misionero Al contrario Él tuvo que aceptar La vida Que se le impuso Pero hoy Él goza De esa tremenda Bendición ¿Por qué? Porque nunca Sus padres Se rindieron No somos perfectos Padre Cometimos error En el camino Nos equivocamos Claro que nos equivocamos Y muchas veces Nos equivocamos En grande Pero lo supimos Reconocer Nos supimos levantar Nos caímos Claro que nos caímos Nuestra fe Flaqueó Claro que nuestra fe Flaqueó Pero no nos rendimos Nos levantamos Del suelo Del polvo Tuvimos que comernos El polvo De la tierra Pero hoy Miramos hacia atrás 23 años Y evidentemente No somos los mismos Hemos crecido Hemos crecido en ti Y tú Has crecido En nosotros Porque hoy Te conocemos Desde otra Perspectiva Desde otra Realidad Como antes No te conocía Gracias Santo y bendito De Israel Porque fijaste Tus ojos En nuestras vidas Y en la vida De cada uno De mis hermanos Oro por los que Están pasando Dificultades Por los que Están pasando Grandes pruebas Grandes momentos De lucha Judiciales Matrimoniales Financieras Emocionales Espirituales No las conozco Pero tú Las conoces Y oro Para que tu presencia Que tu Ruaj Akadosh Se haga sentir En medio De ese dolor Porque esa es La única certeza Que tenemos Si hay alguna palabra Que tenemos En nuestras vidas Para cada día No Tema No Tema Y es la única palabra Que cada día Nos debe levantar Y sostener Saber Que tú nos mandas A no temer Porque tú estás Con nosotros En medio Del horno De fuego Por caliente Que esté Aunque esté caliente Siete veces más De ese horno Saldremos En victoria Gracias te damos Y todo esto Te lo rogamos En el nombre De nuestro Yeshua Amashia Amén 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 Que el Eterno Les bendiga Les mando Un gran abrazo Fraterno Un óculo santo Amén Quédense Quédense Perdónense Bendíganse Cuídense Mucho Gracias por el cariño Gracias por Por los mensajes Perdónense Perdónense Si a veces No podemos Responder Todos los mensajes Todas las dudas Que ustedes tienen Gracias a los hermanos Que están fielmente Cooperando Gracias por Por el cariño Que ustedes nos Entregan Muchísimas Gracias Que el Eterno Les bendiga Me despido Me despido De mis papitos Que están ahí Conectados Le mando un besito Estén orando Por mi mamá Ella está Ha estado un poquito Delicada De salud De hecho Tiene que Supuestamente Someterse A una cirugía Cosa que Aunque ella Es una mujer Muy fuerte Tú la ves Yo le siempre Le digo Que ella es más sana Que yo Pero igual hermanos Son 79 años Cualquier cirugía A los 79 años No es fácil Tampoco Y lo único Que tienen en Chile Es mi hermano Menor Claudito Que ustedes Que lo conocen Él tampoco Tiene una salud Muy óptima Él es diabético Dependiente De insulina No puede Exponerse tanto Tampoco Entonces ellos Solamente le tienen Al Eterno Y sus oraciones Así que Que el Eterno Les bendiga Un besito Y mañana Si así el Eterno Los permite Vamos a estar Conectando Un gran shalom Me despido De los hermanitos De YouTube Que el Eterno Les bendiga Muchas bendiciones Y ahora me despido De ustedes De los hermanitos De Facebook Live Bendiciones Un abrazo Fraterno Les amamos Les queremos Cuídense Sean prudentes Amense Perdónense Los unos a los otros Sean prudentes Con lo que escriben En sus Facebook En sus redes sociales Manejense Con prudencia Recuerden que hay gente Que les está mirando Muchos de ustedes Tienen otros contactos Y la única palabra Que a lo mejor Van a escuchar Del Eterno Va a ser Lo que ustedes Posteen ahí Aunque estén mal Aunque estén tristes Y siempre den Una palabra De aliento Un besito A cada uno De ustedes Nos despedimos En el amor Del Eterno Que el Eterno Les bendiga 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 Les bendiga